Mi nombre es Ingris Bravo, soy de Nicaragua, tengo 33 años y soy inmigrante climática. Mi nombre es Rafaela Silva, tengo 29 años de edad, soy originaria de Nicaragua, soy inmigrante climática. En el caso yo me he sentido muy bien acogida, tanto en la gente del pueblo como en la casa donde trabajo, me han acogido muy bien. Yo soy de la zona rural de Nicaragua, he venido a esta zona que también es más rural que quizás en la ciudad y me he sentido muy bien. En Sastavos está bien, es un pueblo pequeño, todo el mundo nos conocemos. El cambio climático incluyó mucho, incluyó mucho porque yo sí soy de la zona del campo y vivíamos igual de la agricultura, de la pesca. Y en el momento que ha escaseado la pesca, ha escaseado la cosecha, porque si llueve mucho o llueve poco, siempre afecta. Si llueve mucho, los cultivos se dañan y si llueve poco, no hay cosecha. En Managua, bueno, generalmente en Nicaragua en temporada de invierno llueve mucho, lo que es octubre y eso. Sí, ahora es que se nota más la parte de las lluvias en abundancia. De hecho, el año pasado el huracán que también devastó la parte de Blufi y esos lados que cuando llega la capital de Managua, se inunda, la capital se inunda, entonces eso hace que tengamos menos calidad de vida. Yo añoro la temperatura de mi localidad porque allá hay un clima cálido, no sobrepasa ni el frío ni el calor. En cambio aquí, o hay mucho exceso de frío o hay mucho exceso de calor en el verano. También de la tierra, los paisajes, nuestro país, a pesar de la desforestación que ha habido últimamente, que nos ha producido muchos cambios, es un país de paisaje muy verde, muy fresco, entonces vienes aquí y aquí hay un poco más de frío, ¿qué te da la zona? En mi caso, hoy se lo decía, se lo refería al señor donde estoy, me pueden envenenar con arroz. Sí, me gusta la gastronomía de mi país, vamos, yo sé que entre una cosa y la otra, entre saludable y tal, pues nosotros nos hemos criado comiendo arroz y frijoles, como decimos popularmente, y he hecho mucho de menos, eso. Y a veces he hecho de menos un poco la bulla, pero bulla en familia. Eso de compartir en familia, de estar entre mis hermanas, mis sobrinos y tener esa empatía, ese carisma, esa relación tan estrecha. Yo creo que el mensaje sería que, así como una pequeña acción de nosotros como personas, como seres humanos, puede causar graves daños al entorno del ambiente, que tomemos un poco más de conciencia, que aprendamos a inculcar desde muy pequeños a nuestros hijos que el ambiente se tiene que cuidar. La tierra nos da lo que nosotros le damos también, entonces si la cuidamos, tendremos alimento.